Me trajo mi papá y pues me acompaña aquí, mi compañera. ¿Qué fue lo que te motivó a aplicarte la vacuna? Pues más que nada mi familia, porque ya son personas que son propensas a agarrar enfermedades y creo que el COVID es una de las más peligrosas, así que no quiero exponerlos y la vacuna me ayudaría mucho a disminuir ese riesgo. ¿Es una esperanza para ti de que ya vuelvan a regresar a la normalidad? Sí, más que nada porque algunos no respetan y pues por lo menos si se vacunan van a tener menos propagas o van a ser disminuidos los síntomas. ¿Qué es lo que más te ha afectado con esta pandemia a ti? Pues la escuela. Que todo sea virtual, la convivencia, no ver mis familiares, ni siquiera tuve graduación de preparatoria, así que eso sí afecta un poco.